Cada uno tiene lo que se merece, así son las reglas del juego Todo cae por su propio peso, nunca te olvides de eso o te va a ir muy mal Todo se devuelve en esta vida, es la que hay Así que intenta hacer las cosas bien, sin mirar a quien Porque todo se devuelve en esta vida, no hay salida, es incurable como el SIDA Todo se devuelve en esta vida, así que imagina lo que te puede pasar Si actúas mal, ten conciencia, marca la diferencia, deseas bien, no importa quien sea Esa es la manera, de que cosas buenas te esperan Filosofía de vida, de cualquier manera, todo se devuelve en esta vida Tan solo tu espera, tan solo tu espera Todo se devuelve en esta vida, de cualquier manera Es la justicia del destino, es tu forma de actuar, llevas trazando tu camino Escucha bien mi amigo, con atención, este consejo que yo les doy Todo se devuelve en esta vida, no hay salida, así sucede siempre Y así se ajusta la ley de Dios En la calle todo se devuelve, cada decisión Traerá consigo una reacción diferente, esa es la que hay En la calle sigue dando vueltas, cuidado no te vaya a pillar La vida sigue su camino, nunca mires atrás Never look back home y tira pa'ca El destino es solo uno y solo queda esperar Ya nadie sabe lo que puede o no puede pasar Esa es la realidad, solo nos queda pensar Que hubiera sucedido si otro hubiese sido mi actuar Oh no, ya no queda tiempo Let's go, basta de lamentos Yeah go, este es el momento Donde ya no sirve tu remordimiento Fuck karma, ahora es cuando lo piensas Fuck karma, ya no te salvas Tan solo tu espera, todo se devuelve en esta vida De cualquier manera, es la justicia del destino Es tu forma de actuar, llevas trazando tu camino Escucha bien mi amigo, con atención, este consejo que yo les doy Todo se devuelve en esta vida, no hay salida, así sucede siempre La ley de Dios, durante la vida espera Todo se devuelve de alguna manera Nadie se salva, cada quien carga su karma Un beso en la espalda, nunca estarás en calma Cada decisión te marca, no han de ser malos pasos Son decisiones que definen el éxito, el fracaso Elige bien tu camino, tendrás un próspero destino Un consejo te digo, mi amigo, te explico Yeah, yeah, yeah Tu forma de actuar, tu relación con la sociedad El lado oscuro de tu mentalidad Tú tienes que cuidar, no te dejes llevar Con paciencia lo podrás lograr En el capítulo, cada acción tiene su efecto Por supuesto, así sucede siempre Nadie se libra, se paga en vida, no discrimina Sencilla filosofía, solo en ti confía Yeah, no solo tú, espera Lobos se devuelven esta vida, de cualquier manera Es la justicia del destino, es tu forma de actuar Que vas trazando tu camino Escucha que mi amigo, con atención Ponle atención, que yo te doy Que yo te doy Todo se devuelve en esta vida Nadie se libra, así sucede siempre Y así te gusta la ley de yo Yeah, así es baby Así es, triple X Así es, triple X En el track Triple X In the track In the track In the track Surciedad Los dos hermanos Ignates Oh boy Jajajajaja